qué tal amigas amigos amigos de galáctica bienvenidos acá a las entrevistas galácticas al fortalecimiento cívico en su máxima expresión como siempre decimos conversaciones de abue de mesa diría nuestra abuelita donde nos reunimos a conversar a dialogar diferentes temas y también a conocer nuestra nuestro territorio que es lo fundamental dentro del trabajo de galáctica y galáctica media y radio galáctica porque esto queda en todas las plataformas digitales y también análogas 107.1 es el dial fm en el litoral desde el corazón del litoral de las y los poetas también en nuestra web www.radiogalactica.cl pero estas entrevistas usted la puede ver o la puede escuchar usted elige podcast o podcast en spotify puede escuchar nuestra entrevista o puede ver tal cual como lo ven muchos a través de nuestro canal de youtube en las plataformas digitales pero lo nuevo es para ustedes a ustedes amigos amantes de la comunicación digital es el 3.0 y cuál es el 3.0 es la aplicación de radio galáctica vecinos y vecinas usted digita para en su teléfono en el buscador de aplicación radio galáctica y así de siempre nos podrá llevar en su comunicación digital móvil celular porque ahí nos puede escuchar nos puede ver y también pueden leer las noticias de nuestro portal web de la provincia de san antonio ahí estamos con la aplicación tanto para android y iphone es la comunicación digital que estamos para ustedes vecinas y vecinos en el día de hoy vamos a conversar junto a un director fundador de un de una sinergia colectiva bastante interesante a conversar donde queremos ahondar la educación la ciencia y muchas cositas más en el día de hoy está junto a nosotros el señor juan campino booster bien dicho si no me equivoco acá en los estudios de galáctica don juan muy buenos días buenas tardes o buenas noches porque esto queda a través de la multimedia y la gente nos puede escuchar en diferentes horarios como se encuentra un gusto que esté junto a nosotros acá en galáctica el gusto es nuestro pues encantado de estar acá por primera vez en esta radio y estoy seguro que vamos a tener una linda relación de aquí para adelante esperemos y así es la idea fortalecer estas iniciativas que comprometen a la comunidad al bien común y en este caso a la educación empecemos a hablar un poco de lo que refiere el parque de la ciencia don juan que es el parque de la ciencia y cómo nace esta idea de crear esta fundación parque de la ciencia bueno yo creo que para poder justificar lo que se ha hecho aquí en santo domingo y que se ha hecho en santo domingo para toda la provincia no sólo para santo domingo es interesante saber un poco los orígenes y por qué no hablar un poco de la infancia de uno de qué es lo que ocurrió para que esto después de tantos años logre a materializarse no ahora cuando uno joven tiene muchas inquietudes y esas inquietudes generalmente no son atendidas más aún en mi caso que tenía casi puras mujeres de hermanas no cuando era muy niño me fascinaban las estrellas pero por aquellos años ya son muchos nadie sabía mucho de lo que eran las estrellas ni el papá ni la mamá ni los vecinos nadie eran unos puntos en el cielo y a mí me me entusiasmaba la idea y pasaba anoche mirando hacia el cielo y tomaba mis propias conclusiones bueno uno fue creciendo entre el colegio después pasamos a la universidad y vamos entendiendo aquellas cosas que nunca logramos entender de niños y a mí algo que me marcó mucho en la vida fue cuando terminé mi estudio en eeuu porque yo me fui becado a eeuu verdad pero la universidad donde estaba estaba muy cerca de la nasa la nasa este lugar donde salen los cohetes hacia el cielo no y como éramos estudiantes y el hombre estaba por llegar a la luna había mucha expectación dentro de la juventud americana y la nasa daba muchas facilidades a los estudiantes para que fueran a conversar con los astronautas tomaran algunos cursos básicos en fin y en eso yo estuve y en eso estuve tres o cuatro años vinculado a esta organización gigante pero siempre desde la ito afuera no más porque aunque uno ha querido ser astronauta era imposible por lo tanto cuando volví a chile después de haber visto el despegue de muchos cohetes incluso el apollo 11 que es la que llegó a la luna quise transmitir esta esta experiencia tan bonita que había habido y puse una pequeña empresa a honores por supuesto porque lo hacía gratis y recorrí muchos colegios de chile muchos liceos de chile con un vídeo en fin mostrando que lo que era esto del espacio no pero a poco andar pasaron los años y tuve la oportunidad de radicarme aquí en hace algo menos de 10 años en santo domingo porque me dio la facilidad el alcalde de ese entonces el don fernando rodríguez y también nos ayuda muchísimo ahora donde no lo trito que el alcalde actual entonces formamos lo que se llama el parque de la ciencia y para buscar recursos por aquí por allá lo transformamos en una fundación y hoy día somos la fundación parque de la ciencia y que nos financiamos que es muy importante esto con ayuda externa fundamentalmente de la municipalidad de santo domingo y del puerto de san antonio que también nos aporta ahora para qué formar esto para qué hacer esto bueno yo creo que cuando uno ya tiene sus añitos en la vida en lo que quiere cuando mira hacia atrás y ve algunos vacíos no cierto es tratar de rellenar la vida que haya transcurrido a través de acciones sociales los que tienen mucho dinero me imagino yo darán mucho y los que tenemos menos entregamos lo que podemos y a través de fundaciones podemos entregar también muchos conocimientos y los conocimientos que no tenemos en ciertas materias lo conseguimos a través de personas que trabajan para nosotros por lo tanto cuál es el objetivo de la fundación fundamentalmente darle una manito a esos chicos que en general están en liceo un poco apartados quizás que no tienen tanta infraestructura y mostrarles ahí a ellos una ventana hacia la ciencia si a uno no le muestran cuando joven algunas cosas es imposible que las adivinen exacto entonces hablamos delante de la astronomía ahí somos bien desarrollados en astronomía porque tenemos a un astrónomo don jaime janeloni una persona de mucho entusiasmo además de conocimiento entonces cuando usted le dice a un niño mire vamos a mirar la luna vamos a mirar la luna vamos a mirar a través de un telescopio porque ahí en el parque tenemos un observatorio y uno va con ese niño al telescopio y el niño mira esta cosa como anonadado como si estuviera ante una nave espacial poco menos y logra mirar la luna a través de un telescopio que es bien distinta de como la vemos a simple vista o con un anteojo larga vista y ese niño ya comienza como a asemecerse las neuronas adentro dice diablo esto está interesante no es cierto le gustó la luna después vemos otros cuerpos celestes planeta júpiter saturno varios ahí por ahí y ese niño toma realmente un grado de entusiasmo hacia a esto y vuelve al parque y le enseñamos más y qué sé yo eso en términos de astronomía pero también hay otros temas por ejemplo la energía renovables una ola de energías renovables muchos periodistas lo hacen también en los medios de difusión pero sin llegar al alma de la gente tiene lo que es la energía renovable la energía renovable es lo que hoy día está salvando a la tierra un invento don alberente por allá en la década de los 50 del siglo pasado y este caballero inventó cómo sacarle electricidad a la luz el domás se le podría ocurrir una cosa así y hoy día es lo que está reemplazando a los combustibles fósiles por eso que enseñamos de energía renovable y le enseñamos a los chicos a hacer sus propios paneles solares y se lo llevan para su casa y ya tienen para aprender ahí una dos o tres ampolletas entonces la energía renovable es algo que hay que meterle en la cabeza a los niños los más viejos ya se nos pasó la micro como dicen no pero los niños son los que tienen que aprender y como usted aprende aprende haciendo cuando usted trabaja con sus manos y hace algo y este algo funciona a usted no se le olvida nunca más lo que hizo y llega a la casa y el papá dice a niños si la verdad que tiene razón y entonces comienza a crecer un interés familiar en el vecindario unos ponen paneles otros no tienen los recursos pero se los consiguen y finalmente usted puede poner paneles de su casa y no paga la cuenta de la luz nunca más y eso es así porque hay en el parque nosotros tenemos paneles no somos ricos lo pusimos con esfuerzo y ahí estamos y tenemos la cuenta de la luz en cero hace ya bastante tiempo ese es un tema hay otros temas por ejemplo la robótica cuando uno le habla a un niño qué es lo que es la robótica se imagina un robot si uno le pregunta bueno qué es un robot para ti se imagina que son estos súper héroes que andan por las estrellas peleando por estas películas que dan moderna y está absolutamente equivocado porque eso no es un robot primero le enseñamos que qué es un robot y también le inculcamos de que si no fuera por los robots no podríamos vivir en el grado de comodidad y de seguridad que vivimos aquí en la tierra no es cierto la energía eléctrica bueno viene en parte a través del manejo robot y tantas otras cosas que que podríamos mencionar porque no se caen los aviones hoy día porque son hechos por robot porque los autos no se quedan en panas casi porque porque son hechos por robot y que estos robots que son son pequeñas inteligencias artificiales imagínese usted un señor que tiene que apretar las tuercas de un avión digámoslo así no antes hace 30 40 años y un señor apretaba las tuercas del avión las primeras tuercas las apretaba bien porque tenía fuerza en la mañana 8 días de la mañana pero ya a las 2 o 3 de la tarde cuando ya no le quedaba fuerza en el brazo esas tuercas no las apretaba tan fuerza y es por eso que los aviones era más inseguro su vuelo es cierto porque no quedaban tan tan bien armados como hoy día ocurre ese es un tema después hay otros temas por ejemplo lo que son los huertos uno dice yo quisiera tener un huerto en mi casa porque el jardín es tan chico que para qué va a tener un huerto pero resulta que usted puede tener un huerto dos o tres metros cuadrados y eso es lo que enseñamos en el parque señor señora produzcan su fruta es decir su legumbre en fin lo que pueda lo que le guste y una vez que usted la produzca ya no va a gastar un peso en el supermercado y además que va a estar comiendo mucho más sano porque cuando uno prepara su propio alimento se preocupa que no tengan tanto fertilizante que es lo que a veces le hace mal al organismo y así como esto podríamos anunciar varias otras cosas a las que nos dedicamos pero fundamentalmente el parque está hecho para abrirle una ventana a la ciencia a muchos chicos que tienen inquietudes allá nosotros tenemos lo que se llaman las visitas guiadas perfecto donde van muchas personas y le enseñamos lo que es el parque y quedan entusiasmados unos más otros menos y los que se entusiasman verdaderamente vuelven toman los cursos con nosotros y estos cursos significa que ellos pasan a ser monitores ahora cómo motivar a un niño a que vaya primero hay que tener un refrigerador bien equipado porque el chico llega a las 4 o 5 de la tarde con hambre ahí lo atendemos tiene que haber salas apropiáticamente estén adecuadas no puede haber mucho frío ni mucho calor no es cierto a veces los niños hay que ir a buscarlo porque vienen tan lejos que sus papás se complican en ir a dejarlo aunque esta función muchas veces la hacen los mismos colegios hay que preocuparse un poco de lo que pasa por la cabeza de un niño si el niño a las 5 de la tarde quería chutear la pelota a la plaza con su amiguito usted tiene que entusiasmarlo para que vaya con ganas también al parque y para eso tiene que ser un asunto agradable para él tenemos allá por ejemplo que yo creo que debe ser la línea férrea más grande de la región no sé donde está lleno de trencito y los niños juegan ahí entonces ven estos trenes que son la imitación de trenes antiguos y se encantan entonces con más gusto van a visitar entonces en resumen el parque abre la puerta a la ciencia a los niños que no tienen mucha opción y a los que tienen opción también no creo y estamos ahí muy dispuestos a recibirlos ojalá a través de los colegios entusiasmar a los directores de los colegios los profesores de ciencia en fin pero todo esto lo hemos ido logrando y por el hecho de que lo hemos ido logrando estamos contentos y la gente que nos auspicia están también muy contentos de que esto sea así estamos en las entrevistas galácticas conversando junto a don juan campino booster acá en vivo y en directo por todas las multiplataformas para ustedes vecinas y vecinos conociendo este hermoso trabajo como nace como se desarrolla este parque de la ciencia esta fundación parque de la ciencia que está ubicada en la comuna parque de santo domingo vecina común acá en san antonio pero donde las puertas están abiertas al conocimiento a los diferentes líneas como mencionaba muy bien don juan a lo que refiere una buena alimentación la vida sana con lo que es producir alimentos tener también el mundo de las energías renovables porque tenemos el sol donde podemos adquirir esta energía a menos costo a una inversión a corta a largo plazo donde claramente uno puede estar sin el medidor de luz como lo mencionaba muy bien y lo que refiere también la astronomía estar al lado también de poder observar tener esa capacidad y tener las herramientas para que los jóvenes los niños puedan disfrutar de todo este tremendo trabajo que estamos conociendo acá en la central vista galáctica junto a don juan campino bunzer don juan estamos en el presente que nos tenemos para ahora para el verano 2024 por ejemplo en el parque de la ciencia bueno el parque de la ciencia en este momento está transformándose porque tenemos que reemplazar algunos edificios por otros y eso nos va a tener un poco complicado en el verano pero igual estamos haciendo talleres algunos talleres que nos pide la municipalidad de santo domingo y vamos a estar ahí con los con la gente que ellos nos envían pero si alguien quiere de estos talleres pueden acercarse a la municipalidad y quizás les puedan dar un cupo ahora uno de los problemas que nosotros vemos acá en la comuna es y no la comuna sino que la en la provincia no es cierto la provincia es que la no existencia de instituciones de educación de alto nivel llámense universidades yo recuerdo cuando era niño que vivía cerca de la plaza italia de santiago estaba cerca de la universidad católica y en la calle lira y el papá nos llevaba cuando era muy niño 8 10 años no tenía más a los conciertos a las charlas a todas esas cosas que daban propia de las universidades pero aquí si un papá quiere llevar a un niño a que respire el aire universitario tiene que ir a valparaíso santiago porque la verdad que aquí no hay nada y yo creo que ese es un enemigo de la cultura si usted no tiene una universidad donde pueda ir a ver obras de arte en fin y varias cosas de esas simplemente está limitándose como persona y limitando también a su familia es por eso que este año nosotros vamos a traer universidades acá a varias y varias que están muy interesadas en venir a mostrar sus programas de estudio aquí a la comunidad de la provincia por lo tanto la gente yo creo que sería bueno a través de los medios de difusión entusiasmarlos y tenerlos en conocimiento de cuándo vendrán estas universidades exacto ya lo hemos hecho en años anteriores pero este año lo queremos hacer en forma más masiva para que el niño tenga la oportunidad de conversar con estudiantes universitarios tenga la oportunidad de conversar con los profesores y con otras personas de alto nivel que vienen de las universidades vamos a hacer seminarios y vamos a hacer congresos en fin por lo tanto las puertas van a estar abiertas para ellos en el verano nos vamos a preparar para dos eventos importantes que van a ver en el parque hace poco en noviembre de del año 23 hicimos un congreso astronómico internacional donde vino astrónomo desde diferentes partes del mundo y donde hubo mucha mucha afluencia de gente gente que estaba interesado en este tema y el auditorio nuestro que es grandote se llenaba permanentemente con las charlas que ellos daban esto era como el broche de oro diría yo del año 23 porque nunca habíamos hecho un congreso de esta naturaleza y la verdad que salió muy bien ahora el verano nos vamos a preparar para un campeonato nacional que vamos a hacer de robótica de tal forma que vengan universidades y que vengan chicos las universidades no vienen a competir porque son muy desarrollados pero sí muchachos jóvenes de diferentes colegios o clubes en fin y eso ya lo estamos preparando y va a ser sin duda algo también muy exitoso y estamos formando también un equipo de astronomía para que compita eso a cargo del astrónomo este que tenemos en el parque don jaime yaneloni para que los niños también se entusiasmen y se acerquen al parque a poder contarnos si les interesaría entrar en esto eso gratuito no para poder formar dos equipos de competición importante uno que ya tenemos tenemos dos equipos de competición en robótica y el otro de astronomía que queremos organizarnos durante el verano para que esto ya a nivel de abril o mayo cuando los colegios ya están en pleno puedan acercarse al parque y nosotros podemos explicar con más exactitud una de calendarización importante considerable a lo que se viene en este 2024 estamos acá en las entrevistas galácticas conversando junto a don juan campino booster integrante fundador de lo que refiere y director de lo que refiere la fundación parque de la ciencia de la comuna de santo domingo esto queda a través de las multiplataformas en spotify nos puede escuchar y también nos puede ver en el canal de youtube y también a través del sistema ip tv donde puede visibilizar nuestro canal digital las 24 horas del día donde esta entrevista queda en la programación del canal digital así que todas las multiplataformas digitales a disposición de nuestras audiencias don juan llegando a esta recta esta nutrida conversación queremos dejar los últimos minutos para algún mensaje final de la conversación bueno claro que sí primero para que organizaciones como la nuestra tengan éxito tiene que tener sus puertas abiertas aquí no hay dinero involucrado para que la gente vaya a averiguar ya hay cursos y clases que hacemos también en forma gratuita otras no puede ser porque nos significan mucho gasto y que los niños se animen yo veo que pasan niños ahí por la puerta del parque miran y se van y yo me acerco a ellos y digo ya chico entra pues qué problema tienes para mostrarte las cositas que tenemos acá no me dice porque no ando con plata es lo que la apariencia queda porque en general todo es pagado no pero hay ciertas cosas que para motivar a la familia en general no pueden ser tan pagados ahora nosotros estamos concentrados en este momento también durante el verano en hacer charlas charlas de astronomía charlas de humedales charlas de los peligros que está afrontada la tierra y otro de charla por ejemplo como golpear el alma de los niños para decirle chico qué quieres estudiar no no sé no sé lo que quiero estudiar niños que ya tienen 15 16 años cuando entonces también traemos gente que da charlas orientativas y eso es muy importante porque el chico ya no tiene que empezar a adivinar lo que quiere sino que lo estamos empujando a que a que lo lo desprenda de su cabecita no porque él tiene que decidir finalmente las cosas todo lo que sea orientación en ese parque yo creo que nos ha ido bien creo que hemos hecho competencias y al niño le gusta competir y hace dos o tres años atrás el parque a través del grupo juvenil de robótica del equipo de robótica juvenil de chile se ganó la una olimpía a nivel mundial que hubo ganó varios premios ahí y por lo tanto creemos que estamos en la línea correcta cuando usted le va yendo bien usted pone más recursos usted se entusiasma usted se levanta más temprano usted se acuesta más tarde pensando en cómo hacer para que esto siga teniendo éxito si se da de fracaso un fracaso claro uno se desmoraliza pero el caso nuestro ha sido diría yo auspicioso nos ha ido bien y estamos queriendo que nos vaya aún mejor por eso que necesitamos de los papás de las mamás de los profesores de los directores y por supuesto de los niños que nos vayan a visitar que toquen la puerta de nuestra fundación y le mostraremos nuestra organización cómo funciona y estoy seguro que van a quedar muy bien impresionados y con ganas de volvernos a ver para formar parte y poder ojalá ser monitores y lo cuando una persona es monitor un chico cuando le pedimos que nos ayude también se gana sus pesitos y el papá y la mamá y el niño quedan encantados hay muchas cosas que podemos hacer en la casa para gastar menos por ejemplo poner paneles solares por ejemplo poner paneles termos solares para calentar el agua cocina solar hay un montón de cuestiones que tenemos ahí y que les podemos orientar para que ellos lo hagan con sus propias manos en sus casas muy importante tener las herramientas los conocimientos para fundar para desarrollar las herramientas necesarias de estas economías que ayudan al círculo a la economía familiar y eso es importante muy muy importante también hacemos el llamado a las empresas dos cuando acá tenemos muchas empresas en san antonio que son muy importantes donde quizás también puedan aportar así como lo hacen las que tienen actualmente y se puedan seguir sumando a esta economía de la educación que está desarrollando la fundación parte de la ciencia bueno claro nosotros hemos estado en la empresa algunas han sido generosas otras no tanto es un llamado permanente que hacemos esta es una idea nuestra que la trajimos de eeuu como yo viví unos años allá y en eeuu estas organizaciones que son bastante más grandes que la nuestra son financiadas por empresas en eeuu una empresa que no colabora con la educación con la salud es como como mirar en menos por sus pares no entonces nos imaginamos en un comienzo que esto iba a ser un poco así no ha sido tanto pero no obstante eso el puerto nos ayuda y otras empresas también y le estamos definitivamente muy agradecidos y por qué no mencionar a la municipalidad de santo domingo que nuestro gran soporte y el entusiasmo del señor alcalde donde vino los titios los concejales nos permiten hoy día trabajar en lo que estamos haciendo en forma bastante cómoda llegando a la recta de esta grata conversación junto a don juan campino booster acá en las entrevistas galácticas una nutrida conversación y también conocer los orígenes conocer todo como corresponde nuestra gente de nuestro territorio es una de las misiones en estas entrevistas galácticas el fortalecimiento cívico en su máxima expresión saludar y dejar los últimos minutos juan siquiera mandar algún saludo en general bueno en general agradecer desde ya a la comunidad que nos ayuda y agradecer particularmente a nuestro organización interna porque la verdad que sin ellos no lograríamos mucho no ahí destacan doña soledad menchaca doña lin micheles donde ronald rojas por supuesto el astrónomo jaime llaneloni a ellos extender el agradecimiento porque ya tienen bastante tiempo con ellos y por lo que veo van a seguir y eso nos alegra porque quiere decir que tenemos una infraestructura interna también muy afectiva ahora terminar con esto diciendo que todos tenemos en nuestros corazones de nuestras almas inquietudes todos los niños soñamos yo cuando era niño soñaba pues vaya que soñaba y los niños de hoy también sueñan un niño por no tener muchos recursos a veces se siente frustrado y cree que no va a llegar a ninguna parte porque ir a la universidad y todo eso para gente con más recursos yo les quiero decir que están totalmente equivocados ellos tienen que dar curso a sus sueños ellos tienen que desarrollar sus sueños y si en su casa o en su vecindario en el colegio no los apoyan mucho que vayan al parque de la ciencia porque tenemos ahí especialistas en diferentes materias cuando niño yo quería inventar un motor que no gastara combustible y era mi obsesión fue bien cerca me faltaba un detallito nomás que por eso no se puede hacer pero pero por lo menos me acompañó esta idea durante mucho tiempo y con mis amigos en fin investigamos un poco cuya investigación en ese tiempo era bien distinta a la que ahora no había internet no había ninguna de las cosas modernas que hay hoy día por lo tanto adelante chicos denle denle fuerza sueñen y las cosas que ustedes quieren hacer son realizables sino ahora en unos años más pero nunca se frustren porque algo no 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 lo pueden lograr no se frustren porque piensan que no tienen los medios para llegar lejos en la vida no las puertas se van abriendo y que esas puertas se abran depende de ustedes mismos ni siquiera de sus papás sino que de ustedes las puertas que ustedes toquen el entusiasmo que le muestren a los mayores por conseguir sus ideales nunca se achiquen sin que sigan siempre adelante si ustedes leen la vida de de los famosos era gente toda media rara en tener a un era violinista y era un pésimo alumno del colegio y otros famosos que hubo eran gente realmente notable en su interior pero para afuera no funcionaban y ellos fueron los que marcaron hitos en el mundo que cambió la historia de la humanidad ustedes perfectamente pueden ser personas como ellos las palabras finales que nos deja cada don juan campino buster el director el fundador del parque de la ciencia una grata entrevista esperemos seguir fortaleciendo estos diálogos para la difusión del trabajo que desarrollan en la comuna de santo domingo en la provincia de san antonio amigas y amigos estos fueron las entrevistas galácticas don juan nos vemos que esté muy bien muchas gracias por venir gracias a usted hasta luego ya 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 Chau.